Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué dije? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Francisco, David, Eric, Fabricio, Fernando, Javier, Jonathan, José, Juan, María, Mateo, Milagros, Rodrigo, ¿cómo estás? Alejandro, Benjamín, Henry, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Y muy buenos días al resto que está ingresando. ¿Qué tal? Vamos a empezar nuestra materia. Qué bueno, qué buena manera, David, que estemos. Muy bien. Bien, vamos a esperar unos minutitos más que ingresen. Ya hasta dos minutos más bien. 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 Vamos a esperar que ingresen. Ya están terminando de ingresar ya. Muy buenos menos días, el resto. Muy buenos días. Vamos. Muy buenos días. Muy buenos días. Ciencias son las mamás. No, sí. Muy buenos días, ¿puedo? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Muy buenos días. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Bien chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan marcado, vayamos marcando chicos, no se olviden de marcar por favor. Empezamos llamando, ¿lista? Muy bien, muy buenos días, muy buenos días. Muy bien, vamos a ver, me dicen si vemos pantallita. ¿Ven? ¿Ven pantallita chicos? Me dicen si ven pantallita. ¿Se visualiza, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Muy bien, gracias. ¿Está Fabricio Sebastián? Sí, ingeniero, presente. ¿No has marcado, Fabricio? Sí, que está a punto de marcar. María Cristina. Presente, buenos días, ingeniero, estoy aquí. Buen día, buen día, gracias, Cristina. ¿Benjamín? Benjamín. Erick. Erick André. Presente, presente. Benjamín. Jaco Braulio. Jaco Braulio. Alexander Calizaya. Alexander. Oscar Wilson. ¿Limber, Álvaro? Marco Antón. Este, Braulio, ya seré su presidente. Ingenio. Aquí, Limber, Ingenio. Ya, Limber, estamos en Limber, ¿no? Limber, Álvaro, Chucamay. ¿Quién me dijo, Braulio, algo por ahí? ¿Qué número es? Sí, Jaco Braulio, el número 5. Estén atentos, chicos. Estén atentos siempre. Ya, muy bien. Marco Antonio Condori. Ya, muy bien. Elian Humberto. Presente, ingeniero. Muy bien. Jonathan. Presente, Inge. ¿No has marcado, Jonathan? Estaba a punto de marcar. Sí, les he marcado Juan Alberto Delgado. Presente, Inge. Muy bien. Gabriela Micaela. David Alan. Presente, Inge. Aquí estoy. Muy bien. Ángel Vilma. Ángel Vilma. Armando Jesús. Presente, Inge. Muy bien. ¿No has marcado, Armando? Sí, Inge. Sí, en el marcado. Henry Huanca. Henry Huanca. Carlos Eduardo Guarache. Rosy Guaita. Presente, Inge. Henry Bañez. Presente, Inge. Muy bien, Juan. Enrique, se olvidó. Jonathan Ibarra. Buenos días, Ingeniera. Presente. Bendita, bendita. Fernando Villanes. Presente, Inge. Muy bien. Fray Amlara. Alejandro Che. José Machaca. Milagro. Muy bien. Tenemos acá Milagro. ¿Se está? Presente, Inge. Muy bien. Claudia Rocío Magariños. Harold Mendoza. José Miguel Obritas. Agustín Farcán. Presente. Buenos días, Inge. Presente, José Pacá. Ya, muy bien. Pacá. Y acá José Miguel Obritas. ¿Está? Ah, sí, Inge. Ya, muy bien. No, Marcado. Milampas. Mateo Ignacio. Dos minutos. Presente, Inge. Dos minutos. Tres minutos. Gracias. Muy bien, Javier Antonio, ¿dónde está? Javier Antonio está, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, Eric Marcelo. ¿Dónde está? Eber, Eber Gari. Ya, Víctor Emanuel. Juan Francisco. Luis, presente, presente. Muy bien, Diego Rodríguez. Presente. José Santos. Ya, Josué Santos está. Josué. Bien, Laura Belén. Juan Valle. Presente, ingeniero. Brian Antonio. Brian Antonio. Antonio o Anthony. Anthony Vázquez Yucra. ¿Qué es eso, John? Presente, ingeniero. Muy bien. José Daniel Beizaga. Presente, ingeniero. Muy bien. Antonio Vera. Y Nicolás Andrés. Muy bien. Ingeniero, dices, ¿me había que ponerse a mi mamá? Bien, venimos entonces aquí. Y bueno, he mandado un documento el día de ayer, ya, justamente en complemento al trabajo que se tiene que desarrollar, que justamente es el encriptado de datos, ya. Voy explicando eso, y bueno, entramos a un nuevo tema. En base al requerimiento del pequeño proyecto que les he pedido, que justamente va a ser de la siguiente forma, ya. Este documento ayer les mandé, voy a subir también a la plataforma, estableciendo el contenido del menú. Uno, que va a tener un menú que va a decir mensajería, va a tener uno envío, recepción y salir, prácticamente. El número dos, ¿qué significa, ya? El número dos establece, el envío del mensaje tiene que tener una clave, un password de envío, ya. Es como que, digamos, mando el mensaje con una clave más. Y la parte de recepción acá, ya, la persona que diga la opción dos, recepción, no tiene que saber, obviamente, esta clave de recepción. Si no, no va a poder obtener la mensajería, ya. Hay varias maneras que, bueno, ustedes van a ver su algoritmo que van a explicar, prácticamente. Bien, el proceso de encriptado es de la siguiente manera, ya, para que se comprenda prácticamente todo. Se envía un mensaje, acá, por ejemplo, estoy colocando la casa, está lejos de la pradera, por ejemplo. Ya, eso está, prácticamente, está, este mensaje debe ser almacenado en una matriz, en su conversión, prácticamente, en ASPY, tal como hemos visto. Ya, ahora, esta matriz se puede aplicar varios procesos matemáticos. Entre ellos, por ejemplo, sacar la transpuesta, la inversa de una, no sé, dependiendo prácticamente con qué proceso matemático quieren encriptar el dato. Eso que implica hacer que estos elementos reales, que en este caso es el ASPY, si yo recorro la matriz, ya sé también cuál es el mensaje, ¿no?, que me han enviado. Entonces, al sacar la transpuesta, en este caso de la matriz, haciendo un ejemplo acá, si tengo la transpuesta, pues, y si vuelvo a llevar al código, prácticamente, de ASCII, llevar a carácter, pues, ya no me va a decir el mismo mensaje. Me va a decir, 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 me O sea, ¿cuál es el encriptado de todo este mensaje? Mostrar, ¿no? De qué manera se ha encriptado ese mensaje, ¿no? Mensaje encriptado. Luego, el momento que le digamos envío o, perdón, recepción del mensaje, en ese momento se hace el proceso desencriptado. ¿Qué implica? Pues hacer todo el proceso inverso, ¿no? Volver a hacer, en este caso, si yo he aplicado la transpuesta, hacer otra vez y aplicar la inversa y llevar otra vez a su posición normal. Para que, en este caso, yo tenga otra vez el mensaje. Esa es la manera prácticamente de proteger. Los algoritmos de encriptado que actualmente nos hacen, justamente aplican más o menos, no hacen el mismo algoritmo, sino la lógica, ¿ya? De agarrar todo lo que tienen en contenido, aplicar algún proceso de encriptado, y lo que se guarda prácticamente en la base de datos es esto. Como se dice, ¿no? Pareciera basurita. Si nos muestran basuritas, prácticamente. Entonces, el momento que yo le digo recepcionar el mensaje, ya se hace el proceso inverso, y bueno, les vamos a tener otra vez lo que es nuestra matriz. Pero, ¿qué ocurre? Les estoy, en el requerimiento, les estoy pidiendo de que pueden ustedes generarse un simulacro de hackeo. Bueno, ¿qué significa el hackeo? Que, pues, vamos a cambiar los datos. Pero, ¿de qué manera? ¿Ya? Hay varias lógicas que han aplicado en los proyectos que han desarrollado. ¿Ya? Les voy a decir uno de ellos, porque después, cuando presenten este trabajo, me tienen que explicar cuál ha sido el algoritmo de encriptado y cuál ha sido el algoritmo de hackeo que han hecho ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué han hecho? Justamente se han creado una variable así, y le han dado un valor aleatorio, de un rango, por decirles, ejemplo, de 1 a 10. Ya, de ese valor de 1 a 10, ya, sí, el valor que, digamos, ellos han determinado un valor con el que se va a hackear del 1 al 10, digamos, el 5. Si el valor que me genera, en forma aleatoria, esta variable es 5, entonces, ¿qué hago? Pues, modifico esta matriz, la que ya he prácticamente desencriptado. ¿Qué implica? Ustedes pueden modificar, pueden colocar, inclusive, todo con cero, en ese momento, todo en la matriz con cero. O pueden alterar lo siguiente, por ejemplo, a la diagonal principal, a la diagonal principal, le pueden colocar todo con espacios. ¿Qué implica? Ustedes pueden colocar un valor, en este caso, que es espacio de 32, 32. Pueden modificar la diagonal secundaria también, la principal, la diagonal, la diagonal, así, o sea, como que modificar información. De tal manera que, cuando ya muestren ustedes, y digan, esta información ha sido hackeada, con estos valores. Entonces, aquí nos va a decir, la casa de pardel, ¿no? O sea, prácticamente. O la casa está en la pradera, creo, la normación, ¿no? Entonces, ese elemento tiene que haber siempre y cuando el valor que se genere sea igual a un valor que ustedes determinen. Y ese momento es como que ocurre, ¿no? En la actualidad. No sabemos cuándo pueden infiltrar y entrar a nuestra información. Ese es el detalle del proyecto. Hasta aquí, alguna pregunta, jóvenes. Este documento mandado justamente con ese objetivo. Hasta aquí, alguna consulta. Preguntas jóvenes. Si está claro, me dicen todo. Continúo solamente. Quiero una pregunta. Dime, dime. La pregunta. No entiendo muy bien cómo es esto del encriptado con transpuesta inversa. Ah, ya. No. Ustedes han llevado álgebra, ¿no? Han llevado matices, ¿no, chicos? Sí. Entonces, es aplicar eso. ¿Saben cómo sacar la transpuesta de una matriz, no? Es llevar las filas, las columnas a filas y las filas a columnas. Entonces, pueden. Es un ejemplo, nada más. Pueden, digamos, en el vector, ¿qué hemos hecho? Al vector, a la matriz le hemos sumado, en el vector le hemos sumado más dos y, bueno, hemos encriptado. Pero eso es un proceso sencillo. En el caso de matrices, pueden aplicar la transpuesta. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Esta es mi matriz original, digo. Al aplicar la transpuesta, esto se ha convertido en columnas, ¿no? Y establecemos. Entonces, si esto, que yo modifico filas con columnas y muestro el mensaje, me va a salir otra cosa. Porque basta que mueva valores, ¿no? O alguien me dice, no voy a hacer yo matemáticamente sacar la transpuesta, voy a hacer la inversa de la matriz, pero tomando en cuenta que ustedes después tienen que hacer la inversa, ¿no? Como se dice, acá sí, si yo he aplicado otra transpuesta, hacer que las filas se convierten en columnas, tengo que hacer al revés ahora. Sí, llevar a su posición normal. Porque toda operación, por ejemplo, en vector que hemos hecho, le sumo dos y para desencriptar, de resto dos, hemos dicho, ¿no es? Entonces, pueden aplicar algunos conocimientos tanto de la parte matemática en cuanto a matrices. A eso se refiere. Cualquiera de ellos. es una propuesta que se les da. Otros, por ejemplo, agarran, bueno, se puede hacer proceso matemático también, pero no tiene que alterar mucho estos valores cuando hacen divisiones, hacen multiplicaciones. Aplican, por ejemplo, agarran lo que es la parte de diagonal principal, la diagonal secundaria, ¿no? Esta vez es una variación a la diagonal principal a la diagonal secundaria, por ejemplo. Entonces, aquí van variando valores a esta principal y a la secundaria. Esos valores, luego, cuando desencriptan, hacen el proceso inverso. Suponiendo que a la diagonal principal le han sumado más 10 y a la secundaria 20, cuando desencripten, aquí van a ser menos 10 y aquí menos 20. Entonces, pueden aplicar todo proceso matemático que vean conveniente ustedes. Por eso, cada trabajo va a ser criterio. Hasta ahí, preguntas. No sé si está claro de todo lo que, bueno, en este caso me preguntaste. Y una pregunta más. En la matriz, se están guardando, en cada elemento se guarda una letra, ¿no? Claro. Esto es así, por ejemplo, aquí esta es la L, esta es la A, espacio, si te das cuenta, mira, L, A, espacio. Luego, esta es la C, la A, la S, así. Ah, ya, de acuerdo. Sí, yo lo hice todo, solamente con un pequeño ejemplo, hasta ahí, ¿no? Ahora, a ver, ahí yo tengo esta, me dicen, ¿cuánto es la longitud de esto? A ver, ¿cuánto es la longitud de esa palabra? La casa está lejos de la pradera. ¿Cuánto es la longitud de la, de esa cadena? Porque no se establece la cantidad de caracteres, ¿no? ¿Cuántos chicos, a ver? 33, creo que yo conté. Ya, entonces tengo 33, ya, entonces poniendo, estableciendo acá 33, pero necesito que ustedes, ¿no? Bien, en una matriz de cuánto por cuánto entre esta, esta, esta oración, este mensaje, ya, tengo 33, digo, en una matriz de 3 por 3 entrará, pero de 3 por 3 son 9 elementos, entonces, no puedo, entonces, en una matriz de cuánto por cuánto sería, digo, de 5 por 5, no, son 25, de 6 por 6, 36, sí, de 6 por 6, entonces, eso tengo que considerar para el dimensionamiento, prácticamente, en este caso, de la, de la matriz, ¿no? Entonces, en base a la longitud que tiene, ustedes dicen, en una matriz de cuánto por cuánto puede caber, obviamente, va a haber elementos, como en este caso, acá nos dice, es 33, y si yo digo, una matriz de 6 por 6, entonces, pues, vamos a tener tres elementos que sobran, ¿sí, no? entonces, esos elementos se pueden establecer como espacios, nada más, al final, que no afecten nada, ¿no? Son espacios al final. Ahora, por ejemplo, aquí está lo siguiente, ¿no? Está la casa, dice la, sí, esta es la L, esta es la A, espacio, aquí viene la C, la A, la S, y la A, entonces, acá, por ejemplo, es la casa, nada más, esto lo voy a quitar, ya, te voy a llevar a sitio, ok, entonces, la oración aquí es la casa, yo tengo, digo, 2, 4, 5, 7, 7, nada más, entonces, yo digo, esta palabra entra a una matriz de, de 2 por 2 no entra, en una matriz de 3 por 3 sí, son 9, y justamente, miren, acá está la L, la A, espacio, C, A, S, A, y me desesta, entonces, el resto lleno con vacíos, con espacios, ya, entonces, esto nos basamos prácticamente, digamos, en esta dimensión, esta matriz está para esta oración, la casa, sí, eso van a considerar en la longitud, porque yo puedo introducir una oración grande, sabemos manejar, introducir, las oraciones, tanto para, para char, y para string, porque ya sabemos manejar, ya, entonces, el char también es bueno manejar, si ustedes van a manejar en la parte de, digamos, digamos, de introducción de datos, es bueno, ya, hasta hay alguna pregunta, alguna con tu, porque dije, deben estar ahorita con dudas, ¿no? O sea, ahorita no hemos establecido exactamente qué, ¿no? y en la parte de hackers, digamos, el proceso que imite a un hacker, tendría, tendría, tendría que estar también en el menú, no, 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 tendría que aparecer de manera auditoria, no, no va a estar en el menú, simplemente aquí, el momento que tú dices, envío, envías, recepciones, ¿no? y cuando tú digas recepcionar, este valor depende que tú definas, entonces, si coincide con el valor que tú crees que va a generarse, digamos, en este caso, pues, los chicos han hecho eso, ¿no? Se han creado una variable randómica de 1 a 10, y han dicho que si el valor generado entre ese rango es 5, entonces, pregunta, el momento que dicen recepcionar, esta variable 5 han hecho, entonces, a la matriz desencriptada, ya, han agarrado, han mostrado cómo han desencriptado, han mostrado el valor del hackeo, y, y han hecho su, su cambio acá, ellos han decidido qué van a cambiar, porque cada uno decide, muchos de ellos, por ejemplo, han hecho, han modificado la diagonal principal, ¿cómo está acá? ¿no? Han puesto todo con espacio, ¿qué significa el contenderos? Todo un poco con espacio. Otro ha agarrado y ha dicho, yo voy a modificar la triangular inferior, otro la triangular superior. Otros han agarrado y han dicho, la primera y la última fila, coloco con ceros, o sea, con valores de ceros, pero en ASCII, Colocando su valor. Entonces, cada uno va viendo qué proceso, de tal manera que tu matriz esté totalmente modificada, ¿no? y muestras, sí, entonces, como dices acá, es, muestran el valor que debería haber sido, se hackeó, muestran esto, y dicen, este es el mensaje hackeado, ¿no? Entonces, no va a ser en la urbina, se hackeó, no sé, lo siento, lo sentimos, ¿no? Hubo proceso de hackeo, entonces, muestran lo que ha pasado, o sea, cuál es el mensaje que te da, y eso ocurre en la realidad prácticamente, ¿no? Cuando dicen, acceder a una otra información, ¿y qué nos da? No nos da, pues, no, lo que deberíamos haber también como información, se modifica, modifica enormemente. Hay bastantes algoritmos decretados, es bien interesante, en la parte de desarrollo, por ejemplo, de software, nosotros les decimos a los chicos, encripten su información, encripten su software, encripten su password, la parte especial de su password, y hay información que se puede hacer en la encriptada, pero eso ya aplicando, este es la parte, y hay algoritmos que les muestra también. Hasta aquí, alguna consulta. Bien, voy a aprovechar justamente, este pequeño proyecto, y en base a lo que ya estoy generando, porque se está falente todavía, el perfil de la delito 2. Bien, entonces, yo ya sé que tienen propuestas, están llevando la parte de base de datos, ¿no, jóvenes? Y están llevando análisis, están llevando las dos materias, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, no sé si esas dos materias se están enlazando para los proyectos de fin de año. O solamente para cada uno, están haciendo diferentes proyectos, que sea que me digan, por favor, cómo están trabajando para, para... De mi parte, solo estoy trabajando con base de datos, porque después no nos han tocado con... Bueno, no me han dado la materia de análisis y diseño todavía. Ah, ya. Ahora... Ya, muy bien. Entonces, en la parte de base de datos, bueno, se ha preguntado porque muchos se han enlazado. La parte de base de datos, ya, ya tienen una propuesta, ya se nos va a concluir enseguida el espacio, ya, que han establecido ustedes ya con sus docentes, ¿verdad? Entonces, no sé en qué gestor y en qué lenguaje están haciendo, o cómo están trabajando chicos. Estamos en... Sí, ya. ¿Ya? ¿Con qué gestor? Visual Studio. SQL Server. SQL Server. SQL Server. SQL Server. Visual Studio. .net, o solamente SheShare. .net, yo lo estoy llevando. Ya, .net, ¿todos? .net. Vamos a darles nada. Sí. Ya, todos .net. Perfecto. Entonces, mi materia voy a enlazar con esa materia. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a revisar yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque voy a hacer de que no tengan doble trabajo. Me imagino que ya tienen grupos establecidos, ¿verdad? En la materia de... o están trabajando individual. No sé cómo están haciendo la propuesta de los proyectos. Eh, lo vamos haciendo en grupos. Ya, perfecto. Entonces, yo puedo mantener los mismos grupos, ¿ya? Eh, estableciendo la propuesta que han hecho ustedes. ¿Qué es lo que voy a revisar yo? O sea, ¿cuál es mi trabajo que voy a establecer y llevar para no duplicar proyectos? Por eso es que en el requerimiento, ¿ya? Por eso hoy día ya genero este elemento. un, obviamente ya les han pedido, ustedes, ya les han pedido, pues, el título del proyecto, ¿no? El título del proyecto que me imagino que ya tienen ustedes establecido como tal. ya dos nosotros establecemos y siempre les van a decir seguramente en base a alguna problemática que han planteado ustedes ¿sí? no sé si es que me dicen si tienen todo esto ¿ya? el número tres les van a decir los objetivos y los objetivos se van plasmando en dos ¿no? objetivos general, el objetivo general ¿ya? entonces son elementos que yo tomo en cuenta para saber prácticamente que están haciendo y cuál es la propuesta ahora a esta propuesta que ustedes están haciendo pues lo que yo reviso a partir de digamos de acá es primero esto es para porque todo esto ¿qué más tienen ustedes o qué más les han solicitado para no duplicar? muy aparte de eso ¿qué les han solicitado? joven ¿justificación tal vez? ¿qué más les han solicitado? creo que justificación no porque como que entraba dentro de la problemática se activan los dos juntos allá es bueno separar entre lo que es digamos la problemática y la publicación porque la problemática simplemente estableces el problema o el objeto en el estudio del cual tú vas a establecer digamos algunos algunas mejoras ¿no? en base al problema que va planteando ya ¿qué más les han pedido? para no duplicar alcances y límites ya muy bien eso también alcances y la parte de y límites ya ¿qué más? ¿algo más? eso para no duplicar todo este informe ahora ¿qué es lo que yo hago como materia? o sea ¿cuál es el trabajo que yo voy a estar haciendo en base a esta propuesta que tiene? ya yo veo uno ya reviso lo que es la estructura de la base de datos ya ¿en qué sentido? en el primero en el proceso de normalización ese es el primero y justamente la materia por eso es estructura de datos ya nosotros revisamos en base a la propuesta que están haciendo entonces yo necesito tener como dato ya la estructura de su base de datos en la propuesta que están haciendo ustedes ¿ya? luego otro elemento que voy y si han visto prácticamente en todo lo que he trabajado estas estructuras porque ya estamos entrando a diferentes estructuras es la parte de podríamos decir reportes ¿ya? entonces la parte de salida listados reportes en el sentido prácticamente de varios reportes puede ser en este caso reporte del usuario y han visto yo voy manejando listado por ordenado por filtrado por entonces ahí vamos viendo la parte de manejo de filtros porque voy filtrando yo les digo vamos a en este caso ver ordenado por carmel se puede ordenar por se puede ordenar por y bueno vamos bien prácticamente todo el proceso de listados que se puede generar de vectores de matrices y vamos a ver también ya entrando estas nuevas estructuras entonces la parte de filtros para consultas podría ser ¿ya? estableciendo lo que es luego filtros ¿ya? filtros para reportes ¿no? en este caso reportes ¿ya? entonces ahora ahora estoy hablando de este término de encriptado de datos ¿no? voy viendo la parte de encriptado de datos voy estableciendo también como parte de digamos como tercer elemento acá vamos a establecer es ver en qué parte del proceso está manejando la parte de encriptado ya encriptado de información en su proyecto el otro elemento veo lo que es ¿qué vamos a hacer? ya entonces yo voy exigiendo en base a lo que va a lo que es la validación de datos y justamente la que prácticamente hemos ido viendo cómo validar datos en C igual de ustedes tiene que haber la validación de datos de todos los formularios que vayan a aplicar luego vamos a entrar a un concepto que ya ya es justamente manejamos estos reportes nosotros llamamos bueno estos son la parte de filtro filtro por consultas entonces hay un tema que llamamos lista lista de en este caso de ciertas estructuras que vamos a crear entonces esa lista implica listar tener la lista del cliente lista del proveedor lista no sé dependiendo de qué tienen ustedes entonces voy estableciendo lo que es la salida ya la salida de listados ¿no? la salida listado ya luego otro elemento que vamos a ver es justamente hay un tema que se va a llevar y voy a tratar siempre por eso ahora de utilizar un poco ya voy a va a depender mucho de qué sistema están proponiendo ya en esta materia hacemos hincapié bastante en todo lo que son las colas de espera colas y vamos a decir pilas colas manejo de colas y pilas ya entonces estos dos elementos voy explicando casi prácticamente cuando ya por grupos les voy a explicar personalmente por grupos en qué consiste estos dos puntos más entonces muy aparte de que yo voy a ver este contenido que les están solicitando yo empiezo a ver la parte de estructuración muy paralelamente a todo lo que va desarrollando su docente se respeta algunas cosas de la parte del docente de base de datos ya entre ellas la digamos la forma como va generando algunos elementos por ejemplo ¿no? los anteriores gestiones por ejemplo el docente ¿no? 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 podría combinarlo con lo que estoy tratando de hacer con el proyecto integrador 1? ¿no? Puede ser, es un mismo, porque me imagino que están haciendo un sistema de información, algo así les han de ir a proponer, ¿no? Sí, porque voy a compartir proyecto integrador con ingeniería de software. Ah, ya, entonces podemos ver ese, ahora, no interese en el que estén haciendo por si acaso. Sí, sí, en el caso de los que ya están y han vencido todas sus materias, podemos empezar, por eso, para no perjudicarles es bueno, porque yo lo que reviso prácticamente es esa estructura. Ahí está. Sí, ya me digo. Perdón, y que, exactamente para su materia y demás, ¿qué herramientas debemos usar? ¿qué tipo de software? No, la que estén usando, por eso, como les digo, no que herramientas, sino la que usen ustedes, de la misma, como les digo, creo que ya estamos aquí, voy a mostrar el documento, porque no, trato de que estén usando las herramientas que ustedes prácticamente estén haciendo con la materia de, en este caso de, en la materia que estén haciendo con base de datos, por ejemplo. Ya, entonces, ¿qué yo exijo de lo que van a hacer? No sé qué herramientas estén usando, pero lo que a mí me interesa es la estructura de la base de datos. O sea, que estén bien estructurados. Ya. Yo recuerdo parte de la base de datos, no sé si están haciendo SQL, MySQL, Bueno, en nuestro caso, con mi grupo estamos trabajando SQL Server y C Sharp y ASP.NET. Ya está bien, o sea, yo me voy a basar más en la parte, digamos, de, como se dice, de la parte de estructura, cómo están estructurando, de qué manera están estructurando, quiero ver la base de datos en base a la propuesta que hacen. Obviamente siempre yo respeto parte de lo que desarrolla su docente, porque él les va a revisar más que yo, pero yo voy viendo la estructuración, la normalización de datos y todos los elementos. Ya. Entonces, ahí tienen que trabajar ahora. En cuanto a la propuesta, los alcances que ustedes han propuesto. Yo tengo que ver la parte, por ejemplo, en el desarrollo ya del software, por ejemplo, hay propuestas que hacen... Bueno, ¿por qué no filtras mejor? Busca filtrando nombre, apellido, así. Manejo de filtros en su... En el desarrollo prácticamente del software que están presentando. ¿Dónde están manejando filtros? Por ejemplo, ¿no? Vamos viendo y revisando ese elemento. ¿En qué lugar están manejando la parte de filtros? Luego, reportes, listados de toda propuesta que vayan a hacer. Validación de datos, encriptación de datos, ¿sí? Como están haciendo prácticamente con encriptar esa información. Luego, este término de... Personalmente, a cada uno, de acuerdo al proyecto, voy a explicar manejo de filas y colas. Gráficas, por si acaso va a estar diciendo lo que es desarrollo y salida de gráficas. Eso también se va tomando en cuenta. Ya. Gráficas. Y reportes que estamos mencionando. Eso es lo que... Ahora, ¿con qué herramientas ustedes prácticamente... De acuerdo a lo que vayan haciendo en esa materia? Por ejemplo, Mateo, no sé. Mateo, ¿no? ¿Qué estás tú haciendo con red integrador? Entonces, me tienes que mostrar la propuesta de tu base de datos. Me tienes que establecer qué lenguaje, cuáles son los alcances. Estableciendo prácticamente todo este elemento, ¿no? Viendo la validación de datos, todo ese elemento. La parte de colas y pilas son complementos de la materia. Obviamente, es un tema que va más para adelante. Pero igual, voy adelantando para que ya tengan una idea de cómo pueden ir proponiéndose de mí. Entonces, yo voy a ver, claramente, la parte ya de estructura. Y el producto final no exijo lo mismo que nosotros, sino va a ser un otro elemento complementario al que van exigiendo prácticamente sus docentes, sus docentes. Hasta ahí preguntas, jóvenes, preguntas. Consultas. Esa es la propuesta. Esto voy a sacar de esta manera, ¿sí? Voy a decir, perfil de proyecto, presentación del siguiente informe. Título del propuesto. La problemática, los objetivos del tema, ¿sí? Y esta parte, la que voy a pedir ya para el segundo, estableciendo lo que es el, perdón, el segundo hito. Entonces, esta me imagino que ya tienen la propuesta de su base de datos. La idea, esto tenemos que defender en aula, por si acaso, para sus diez puntos que tienen acumulados, en la que me van a mostrar cuál es la propuesta de la base de datos que ya están desarrollando. Luego, en sus alcances o en el... Recuerdo, dije, esos diez puntos que dices son los acumulativos para el hito cinco. Sí, sí, eso, justamente eso. Ahí ya. Eso nos falta, pues. Eso está todavía pendiente, porque, bueno, yo dije, primero voy a ver qué están proponiendo, porque yo me enlazo con las materias. Esos diez puntitos es por si acaso. Y para eso necesito esto que ya tienen ustedes, ya, ya necesito ver. Luego, yo tengo que ver ya la estructura de su base de datos y ver la propuesta de, en este caso, reportes y no sé qué están haciendo ustedes. Y para el tercer hito, ya, yo ya entro a la parte del software que están desarrollando y veo que están generando reportes, cómo están haciendo el proceso de encriptado de datos, si es que están proponiendo. Ya la validación de datos en sus formularios, por ejemplo. Y, bueno, algunos elementos complementarios más que van desarrollando en este caso en el software, ¿no? Entonces, ya voy viendo algunos aspectos. Y, bueno, tal vez ya generando otros requerimientos. A partir del desarrollo ya voy viendo cómo están generando. Entonces, yo les digo, esto más necesito. Nos vamos anotando y vamos cumpliendo muy, aparte que están haciendo para su otra materia, también vamos adicionando algunas cosas. La parte de la materia de estructura de datos, el objetivo es ver cómo el estudiante hace una propuesta. Bien estructurada de la base de datos, tomando un concepto prácticamente de normalización. Ahora, ¿por qué se enlaza con eso? Porque nosotros estamos viendo las diferentes estructuras. Desde el momento que prácticamente hemos visto la propuesta ya de manejo de vectores, ¿no? Entonces, hemos dicho de que pues estamos ya manejando contenedores, ¿sí? Vector, matriz y ahora mismo justamente al manejar lo que es el enlace con cadena de caracteres son contenedores que me permiten hacer muchos procesos. Entonces, ahora, el contenedor que están manejando prácticamente en este momento es SQL, puede ser MySQL o puede ser Progres, dependiendo qué gestor están manejando. Entonces, por eso es que nosotros nos enlazamos justamente a la parte de, de ver justamente la parte de estructuración. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Entonces, todo este elemento voy pidiendo ya para el primero, ya para el primer hito que recién, bueno, estoy solicitando. Esto va a ser hasta aquí prácticamente, ¿ya? ¿no? Estructura de la base de datos y su proceso de normalización. Eso va a ser para el hito 2, jóvenes. Y para el hito 3 ya tengo que ver todo lo que es, los alcances que están pensando para reportes, filtros y todo eso. Hasta aquí alguna consulta. Esto ya es para el día. Esto es para, bueno, no sé si ya lo tienen prácticamente a su base de datos. Entonces, va a ser para el, para la entrega, va a ser para el próximo martes, o lunes, perdón, para el próximo lunes. Dándoles ese espacio, suponiendo que todavía no está bien establecido su base de datos. ¿Está bien? Me dicen, por favor. No hay problema que si la base de datos que ahora están proponiendo todavía, como dice alguien, está en borrador. Que vamos a adicionar, sí, vamos a hacer, pero tiene que ser una cuenta bien sólida. Ya, porque también eso se está proponiendo, ¿no? En este caso, para nosotros, para las otras materias. Hasta aquí preguntas, jóvenes, consultas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Me dicen, todo claro. Continuamos. Ingeniero, una pregunta. ¿De los grupos se puede solicitar yo o en grupo siempre tiene que ser? No, no, no. Yo normalmente los trabajos, eh, eh... Dejo como esa criterio. Ya, bueno, normalmente en base de datos creo que les, no sé si les obligan o no sé, pero siempre trabajan en grupos. Entonces, yo prefiero tomar todos aquellos trabajos, sea individual o sea grupal, no necesariamente en grupo, por si acaso. Si tú estás trabajando solo, pues trabaja solo. Si alguien está trabajando, entonces de tal manera que yo sepa, no sé como un trabajo, eso sí. Alguien, digamos, dice, yo voy a hacer uno para, sí, para, bueno, no hay problema también. Si quieren hacer individual a mi materia y a la materia de base de datos y a la materia de análisis, no hay problema. Ustedes son los que van a ser responsables de la entrega, ¿no? En este caso del proyecto. Igual, igual te voy a exigir lo mismo, le voy a exigir al que haga, digamos, uno enlazado con otras materias, porque igual vamos a exigir a todos, ¿no? Para prácticamente ver toda la estructura que está trabajando en su proyecto. No, pueden trabajar en individual. Hay muchos que trabajan y no pueden hacer grupos solo, por si acaso. Y los que trabajan y ser dos veces son por el mismo hecho de que trabajan chicos. Y eso es el respeto. Nosotros, yo por lo menos, yo estoy. Opinión, porque yo trabajo ingeniero y no puedo yo hacer el grupo hoy. Y no hacen individual. Eso es bienvenido. Hasta ahí alguna consulta. Pregunta de esto que voy a subir, que va a ser para el próximo lunes. Pero ya con una propuesta. ¿Por qué? Porque de eso voy a formar grupos y de eso voy a hacer. Eso me defiende la base de datos. Entonces, esos 10 puntos es defendido. Y empezamos ya a generar los otros 10 y los otros 10 y así sucesivamente de acuerdo a la base que van desarrollando. ¿Alguna pregunta de ya de nuestro acumulado delito 2? Por eso yo dejo un tiempo así, ¿no? Porque nosotros me dicen, pero ya deberíamos tener sí. Pero mientras no tenga una propuesta buena, pues yo tengo que empezar con una base sólida. Esa base sólida es de base a lo que ya está propuesto en ustedes, digamos, en las diferentes materias. Y si no, como en el caso de, digamos, compañero, voy a hacer yo mi propio propuesta. Voy a hacer un sistema enfocado, digamos, a algún requerimiento. Y bueno, igual presenta. Puede ser en cualquier lenguaje, en cualquier gestor. Eso también no nos vamos a una herramienta específica. No. Porque puede que muchos estén haciendo diferentes. Como que a mí me ha pasado eso. Entonces, la idea es de que vean, prácticamente, que estructuran bien la necesidad. Ya, nada más. Siempre lo bien es estructura. Hasta ahí consultas, consultas. Y si no, continuamos, ¿no? Con la materia. Entonces, bien, no sé si me entendí mal. Me corrige. A lo que estaba diciendo, no es necesario hacer el sistema, sino como una aplicación. No, no, tiene que ser un sistema. Ah, perdón. Entonces, con lo que dije. No, no, un sistema. Un sistema. Un sistema. Un sistema de información. Estructurado. Bien estructurado. Está bien. Lo primero que reviso es la base de datos. Muy paralela. Y ya no más necesito la base de datos. ¿Por qué? Porque el anterior semestre nos ocurrió lo siguiente, ¿no? Por experiencia. Y las anteriores. Bueno, más ha sido el anterior semestre. Yo les he dejado trabajando los chicos allá. Yo les he dejado trabajando. Y bueno, para el tercerito, yo he supuesto que han tenido una buena estructura. El momento que, bueno, a ver, muéstrenme la estructura. Tengo que empezar a ver. Hemos reestructurado totalmente su base de datos. De tal manera que le hemos perjudicado al docente. Porque él, bueno, ya estaba en otro, por decirles, en otra temática y a él, ¿no? Muy diferente. Entonces, les había dado igual libre y que presente, ¿no? La estructura de la base de datos. Entonces, yo le dije, no, esto no, esto sí. Entonces, de tal manera que quiero que lo que nosotros hagamos, le propongamos el docente. Y bueno, todo se genere bajo una base de datos bien perfilado. De tal manera que, bueno, empiecen a continuar la parte de eso. Entonces, por eso necesito que ya no más el lunes ya vamos a hacer grupos para reunirnos. Y van a ser por las noches, por si acaso, a partir de las 10 de la noche nos reunimos. Y son ustedes 34. Entonces, no sé cuántos grupos habrá. Entonces, voy a tratar de que sean todas las noches. De tal manera que con todos ya tengan un ordenamiento ya. Y si no, va a ser un sábado también. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Trabajé. ¿Para quién? Sí, dime, dime, Diego. Pero cuando se reunan con cada grupo, Inge, ¿tiene que ser necesariamente todos los del grupo? Todos. ¿Por qué tienen que estar todos? O sea, ¿por qué? Porque me tiene que decir cada persona de qué se ha hecho cargo en la propuesta. Ejemplo. Oye. Digamos, voy a suponer que yo tengo un sistema, es de yo, de registro de hotel o registro de ventas. Suponiendo que es ventas. Entonces, alguien me dice, yo me he acercado en la parte del año en ventas. Yo voy a hacer ventas, él va a hacer compras, él va a hacer almacén. Entonces, ya, son tres componentes, perfecto. Entonces, cada uno tiene que defender en el momento de la presentación de los otros hitos que voy a solicitar. Y a cada uno les digo, vos tienes que tener este listado, este reporte, esta validación. Tú también, entonces. Entonces, se va calificado muy aparte del trabajo grupal, individualmente también. Obviamente, todos trabajan, pero tengo que saber qué se les hace de nada a cada uno. Ya, es bueno que todos trabajen, porque a ver, mi grupo es tan crítico, ¿no? Es cuestión de cómo lo llevan. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Quiero que esté claro, porque ya me dijeron, oh, no ha hecho usted y todo. Sí, no dice, pero no porque no quería, sino porque necesitaba saber qué propuestas están haciendo ustedes. Sobre esa propuesta yo voy a, voy a seguir también. Ahora, aquellos que, por ejemplo, están con otras materias, tampoco, no tengo un problema. Entonces, vamos a ver, ya que aquella persona que va a ser muy ajeno a las otras materias también. Igual, igual le voy exigiendo los mismos requerimientos. Va preparando tu propuesta, todo ese, de la problemática, objetivos y todo eso. ¿Ya? Muy bien. La parte de justificación me la van a separar en el caso mío. Yo separo de la problemática y la justificación. Ya, son dos elementos. Porque me imagino que ya no tienen, pues, lo digo, simplemente ahora es establecer a la propuesta que yo les estoy pidiendo. ¿Ya? Muy bien. Quedamos entonces entre lo que es el hito 2 que nos falta, la parte del perfil de proyecto que vamos a iniciar. Y lo que es nuestro mini proyecto de encriptado de datos. ¿Sí? Hasta aquí, si no hay ninguna pregunta, ya tenemos ninguna. Entonces, empezamos con la nueva estructura, empezamos justamente entrando, porque ya vamos a entrar a manejo de punteros, para entrar justamente a estructuras dinámicas. ¿Me dicen si podemos entrar? Sí. Estoy compartiendo pantallita. Está muy calladita, ¿sabes? Comenten qué ha pasado. No, solo estamos atentos. Sí, muy bien. Entonces, voy a abrir nuestro texto, nuestro texto base, sobre el cual trabajamos, ¿no? ¿Sí? Este es nuestro texto base. Bien. Vamos a entrar, vamos a entrar y también en el que es el hito. Bien. Bien. Gracias. 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 A estructuras. Este es el nuevo tema que vamos a ir avanzando. A partir de aquí, bueno, en este caso, ustedes se han llevado el concepto de orientado a objetos, ¿no?, chicos, programación orientado a objetos. Jóvenes, ¿cómo lleva, no? En mi caso, muy poco, la verdad, no lo profundizamos mucho. Ya, pero les han dicho prácticamente a ustedes que es un objeto, ¿verdad?, ¿sí?, les han dicho que es un objeto como concepto. A partir de ya, del desarrollo de programación orientada a objetos, bueno, nos dan este concepto y nos dicen de que un objeto como tal es el mundo real, y entre ellos tenemos todo lo que rodea a nuestro alrededor, es el objeto de la computadora, el sermán, el objeto de la silla, la mesa y todos esos elementos. Ya, de la cual prácticamente, pues, podemos englobar, les han dicho, por ejemplo. Ya, por ejemplo, establecemos el concepto, me dicen de todo esto, sí, les han hablado de esta manera, y si no voy a tener que habilitar algo, ¿no?, vamos a ver acá, voy a guardar esto, por si acaso está enviado. Había enviado otra, otra materia, recién les ha debido llegar, ¿no?, ha sido un momento. Había mandado otra materia, ahorita me dan cuenta, igual el INGE manda, no sé por qué me equivoco mucho con la materia de programación. Y cuando mando de programación, hay veces, no sé si les ha ocurrido, les llega a ustedes, o a ustedes también, y tengo una pequeña confusión. Bueno, bueno, vamos a crear acá un GIF. Ya, se ha sido por tratando de establecer de esta manera. Ya, y bueno, les han dicho, por ejemplo, vamos estableciendo lo que es, digamos, de lo que es perro, así. Bueno, les han dicho ustedes, bueno, el perro tiene sus atributos en general. Como puede tener lo que es el nombre. Tiene, tiene, tiene lo que es su nombre. Ya, tiene, eh, redad, color, no podemos establecer. Ya, entonces, un elemento bien importante, ya en el concepto de este objeto, nosotros decimos, cuando tú ves un objeto, cualquier, ya, el perrito, el gatito, la mesa, nosotros lo primero que al observar, todos los que vamos haciendo parte prácticamente de desarrollo y diseño, empezamos a establecer lo que son sus atributos. Y en base de datos prácticamente ustedes se han llevado, en base de datos uno, pero que ahora ya están llevando base de datos dos, ¿no, jóvenes? Es en base de datos dos lo que se han llevado ahora. Sí, perfecto. Entonces, en base de datos uno, ¿qué les han dicho? Reconozcamos las entidades. Una entidad tiene sus atributos, ¿verdad? Y luego han visto prácticamente la parte de relación que tienen entre entidades. Entonces, en programación oriental que todos nosotros, a esas entidades, nosotros llamamos, ya no les llamamos como tal, le llamamos clase. ¿No? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, ya no vamos a hablar netamente del perro, sino vamos a hablar, por decir, de la clase cachorro, podríamos decir. Entonces, ¿dónde? Todos los cachorros tienen nombre, tienen unidad, tienen un color y tienen, en este caso, son de alguna raza, ¿no? Entonces, estos elementos son características comunes de un conjunto de objetos. Entonces, ahí nosotros ya, ustedes han trabajado con el nombre de, bueno, en este caso, orientado a objetos, y ahí llamamos clase. Y ahora entiendo que también está llamando de la misma manera, con base de datos. Entonces, generamos acá una clase, es una plantilla que me permite prácticamente, pues, establecer algunas características y poder, digamos, englobar a un conjunto de objetos. Nosotros, a partir del tema que estamos entrando, ya justamente es como que hablar de esta clase. Vamos a ir creando clases. Entonces, vamos a ver la clase, en este caso, personas, vamos a ver la clase, empezamos a hablar de ese elemento también. Entonces, inclusive, cuando manejamos la parte de paralelismo de vectores, yo les dije, es como que ya estuviera creando las características de un objeto, ¿no? Si voy a manejar paralelamente varios vectores, CI, ¿no? Hombre, nota 1, nota 2, nota 3, se está diciendo ahí varios vectores. Entonces, es ya tomando y viendo desde el punto de vista de un objeto qué características tiene. Entonces, nosotros vamos a ver de cómo y de qué manera, pues, estamos viendo ya este tipo de estructura. Es una estructura que me va a permitir justamente manejar un conjunto de, en este caso, de atributos que son de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, el nombre qué es, es un string, ¿no? La edad qué es, digamos, es un entero. Así que voy estableciendo el color igual otro string. Y estableciendo acá la rasta otro string. Las estructuras que ahora vamos a ingresar son estructuras que nos permiten establecer, ¿sí? Y manejar un conjunto de atributos que tienen diferentes tipos de datos. A diferencia prácticamente del vector, el vector, que es lo que hacía prácticamente yo que miraba acá y decía, pues, esto va a ser, y hemos hecho paralelamente, sí varios vectores que voy a hacer, ¿no? Miren así. Entonces, haciéndolo más sencillito, ¿no? Este va a ser C, este otro va a ser nombre. Ya, acá. Y este va a ser, digamos, su nota final, así. Ya, nota final. Bueno, acá para un poquito variar, vamos a decir, digamos, sueldo. Vamos a establecer lo que es sueldo, ¿sí? Bien, entonces, vengo acá y digo, pues, este es entero. Nosotros decimos, eso no es de todo, porque no puedo más establecer lo entero. Este es string. Y, bueno, en este caso yo empleé un doble. Ya. Entonces, ¿puedo manejar? Sí. Siempre les digo, ya son contenedores. Solamente que cada atributo que nosotros establecemos de esta clase, las manejamos así en vectores. Por eso que ya, a partir de aquí, ya manejamos los objetos con sus respectivos atributos. Pero me complico en el hecho de manejar paralelamente varios elementos, ¿no? Que se puede, se puede. Nos sabemos que para el paralelismo debo manejar bajo el mismo índice que se va a establecer. Pero me complica el manejar, inclusive se puede combinar, les dije, con matrices, ¿no? Miren, otro elemento que manejan, por ejemplo, en esto, es de esta manera, ¿ya? Acá manejan así. Van manejando acá. Este es uno. Vamos a hacer un poquito más allá. Acá vamos a venir uno. Ya. Esto dicen así. Forma una pequeña base de datos que vamos a armar. Y aquí, como resultado, ejemplo, nada más. Ya. Entonces, miren, vamos a manejar entre vector y matriz. Sí. Aquí pueden manejar dos, si gustan, nombre, o nombre completo. Esta matriz es específicamente del cálculo de la parte, digamos, de sueldo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo el cálculo de la AFP. Esto es, esta columna es descuento. Este otro puede ser, digamos, el sueldo. Y así, puedo tener prácticamente varias columnas definidas en, digamos, en la matriz. Y esto, digamos, es el líquido parable. Ya, es el líquido. Entonces, miren, genero, estoy generando, en base a estos contenedores, una pequeña masiedad. Que, obviamente, estos contenedores son temporales en la memoria. Pero que simulan, sí simulan, prácticamente, una base de datos. Está estructurado en base a qué? A vectores y a matrices estableciendo prácticamente en su información. Podemos generar nosotros toda esta información. Ahora, todos estos se rigen, ¿por qué? Por el, prácticamente, por el índice, ¿no? Todos de uno, dos, tres, cuatro, cinco. En este caso, está de cien. Entonces, todos van a ser, ¿no? De un cero al cinco. Acá también, la cantidad de filas que va a tener. Si esto está normado en la cantidad de columnas exactas que tengo de la planilla, entonces, se va a manejar. Entonces, ¿qué es lo que aquí me complica? Hay que manejar vectores, hay que hacer manejo bastante de matrices, pero sí se puede desarrollar. ¿Ya? Entonces, a esto vamos mejorando estas estructuras. Justamente, estableciendo qué es el surgimiento de los structs. ¿Ya? Que son ya parte de elementos que van orientados a objetos. Entonces, es como que voy creando ya clases a partir de esta estructura, en la que, pues, me facilito, porque voy a manejar ahora los atributos en una sola estructura, dándole un nombre, ya, y donde yo voy a poder almacenar, en este caso, diferentes tipos de datos. ¿Eso qué implica? Mi estructura va a estar más interesante, ¿no? Acá va a estar el CI, el nombre, ¿no? La FTP, descuento, sueldo y líquido pagable. Entonces, de tal manera que mi estructura va a ser de esta manera, ¿no? Entonces, aquí yo digo CI, acá voy a tener el nombre, ¿ya? Acá voy a tener la AFP, acá voy a tener descuento, voy a tener lo que es el sueldo, ¿ya? Y, finalmente, voy a tener el líquido pagado. Entonces, esta ya es una estructura definida con diferentes tipos de datos. Entonces, lo que vamos a hacer, cómo se generan estas estructuras, ya mejorando prácticamente este criterio. Por eso es que vemos cómo vamos almacenando, en qué estructuras de datos, porque vamos a ver hay diferentes tipos de estructuras. Y eso es lo que nos menciona prácticamente acá, ¿no? Una estructura de datos es un conjunto de diversos tipos de datos, ¿no? Que, en este caso, que pueden tener diferentes tamaños agrupados bajo una declaración. Esa declaración es el nombre de la clase, ¿ya? Siempre yo les digo, como ustedes han llevado, entonces estoy creando la clase. Su forma es la siguiente, o sea, ¿cuál es la sintaxis que vamos a manejar acá? Entonces, es el comando struct, el nombre de la clase y sus atributos. Ustedes, cuando han creado una clase, ¿sí? Han instanciado, ¿sí? Para crear un objeto, ¿verdad? Entonces, creo la clase. A muchos de ustedes dicen Shisha. Creo la clase, ya sea en Java, ya sea en Shisha. Creo la clase. Entonces, una vez que crean la plantilla, ustedes van estableciendo prácticamente, ¿sí? Como se dice, el proceso de instanciar un objeto para luego almacenar información. Entonces, nosotros de la misma manera, ¿sí? De la misma manera, pues, vamos a crear la clase y luego vamos a crear un objeto para luego almacenar información. Entonces, los struct ya son pequeñas plantillas. Que se van abstraendo de ciertos, prácticamente, por ejemplo, de ciertas clases. Clase persona, clase cachorro, ¿sí? Entonces, ya vamos viendo desde el punto de vista clase. ¿Ya? Entonces, justamente vamos a hacer la parte aplicada. Es cómo se va estructurando este elemento. Acá en el texto nos va mencionando y nos va estableciendo partes. Y justamente ya hablándonos parte del proceso de instanciación para crear objetos como tal. Y nos va mostrando cada uno de ellos. Por ejemplo, dice acá. Tenemos la plantilla producto, cuyos atributos es el nombre y el tipo de dato es un char de 30. Y tenemos su atributo precio. Entonces, esta es la, prácticamente, la clase producto con dos atributos que generaliza varios productos. Ya, entonces, este producto va a hablar de frutas, por ejemplo. Entonces, esta es la plantilla, la clase, productos para las frutas. En general, nombre y precio. Ya, y está creando aquí. Está instanciando un objeto. Está creando el objeto manzana. Está creando el objeto y aquí todos los objetos que te puedo generar. Entonces, esto vamos a hacer ahora de forma práctica. Cómo se maneja ahora este tipo de estructuras que nos permiten ya generar lo que son, prácticamente, plantillas para poder establecer y desarrollar lo que es la carga de datos. Hasta aquí alguna pregunta. Por eso ya enlazo con su conocimiento ese concepto que ya manejan de clase ustedes, ¿no? Los estructuras son pequeñas plantillas, son pequeñas clases de las cuales vamos a ir generando para luego, pues, crear los objetos y hacer el proceso de almacenamiento. Bien, vengo acá y vamos a ir a la parte. Hasta aquí hago una consulta, pregunta. Jóvenes, consultas. Y si está todo claro, nos vamos a ir. Pregunta si es que tenemos duda. Entonces, vamos a ir. Acá vamos a manejar, por si acaso, vamos a manejar clases. Vamos a utilizar los constructores. Vamos a utilizar los getters y los setters que ustedes han manejado. Así es que, a partir de aquí ya los chicos manejando en C++ entran a otro lenguaje. Entonces, ya pueden manejar lo que es la creación de clases, encapsulado de información, todo ese elemento. Bien, vamos creando, no. Y vamos a hacer, obviamente, algo primero básico y luego vamos a hacer, como se dice, avanzado, ¿no? Hasta aquí pregunto. Me dicen si está claro. ¿Ya? Cuando entramos ya estructuras con los chicos, siempre enlazo con su conocimiento que ya han desarrollado ustedes prácticamente desde, de, de programación. Venimos acá. Vamos a hacer estructuras, estructuras. 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 O sea, vamos a hacer estructuras. Estructuras. ¿Ya? Bien. Bien. Estas variables, porque es otra variable, la clase también es otra variable, siempre les digo, ¿no? Cuando empezamos a hablar prácticamente ya de estructuras, entonces son variables, igual que el vector es una variable, ¿sí? Todos son variables prácticamente. Bien, entonces las estructuras vamos creando prácticamente como variables globales acá. Ya, nosotros creamos como variable para poder manejar prácticamente durante todo lo que es el proceso. Entonces, voy a manejar algo similar a lo que tenemos en el libro, ¿ya? Entonces, estoy creando una clase, siempre les digo una plantilla que se va a llamar productos. Su sintaxis establecemos, ¿sí? Dos llavecitas. Entonces, internamente vamos almacenando los atributos prácticamente de la plantilla productos en base a características generales que engloban a un conjunto de objetos. En este caso, el producto establecemos como fruta, ¿no? Entonces, creamos acá y decimos un string, puede ser el detalle o el nombre. Entonces, ya, podemos colocar acá, ya, otro, establecemos, puede ser el precio, ya, el precio que puede ser un float, puede ser un decimal, por ejemplo. Bien, entonces, eso nos establece ahí, ¿no? Entonces, esta es mi plantilla. De esa manera vamos creando prácticamente plantillas para diferentes, en este caso, clases y, bueno, general. Entonces, aquí me facilitan mucho porque ya no tengo que estar creando un vector de nombre, es un vector estableciendo todo ese elemento. Entonces, ¿cómo voy creando ahora, en este caso, los objetos de esta plantilla? Porque si esta es una clase, yo quiero empezar a crear prácticamente objetos. Y eso nos dice acá también, por eso me hace este texto para que ustedes vayan estableciendo. Creamos nuestra estructura, ¿no? Dicen, ¿no? Ahí estamos. Entonces, la forma de instanciar es estableciendo prácticamente el nombre de la estructura y al lado el nombre del objeto. Ya no es como nosotros, por ejemplo, establecemos, ¿no? El nombre new y estable... No, acá directamente el nombre que vamos a establecer como elemento. Entonces, vengo acá y digo eso. Justamente voy a crear un objeto de la clase producto. Ya, entonces dice producto. Ya. Entonces, de seguida vamos a hacer otro, por si acaso vamos a trabajar con otro producto. Y digo, quiero para, en este caso, un objeto. Digamos, vamos a decir naranja. Naranja. Entonces, ahora estoy creando un objeto de la clase producto. ¿Cómo almaceno sus datos? Entonces, ahorita, en este momento, naranja ha agarrado todos los atributos de mi, en este caso, clase producto. Entonces, digo acá, naranja, ya. Digo acá, naranja, punto. En el momento que ya le digo puntito, ya me dice, bueno, es un objeto de la plantilla. Y dejo, sí, entonces tengo acá nombre. Igual a, y vamos a hacer en forma directa su nombre, así quiero que salga. Naranja, así. Punto. Punto. Igual, el otro atributo es justamente naranja, punto, y le digo su precio. Ya, entonces, vamos a, vamos a suponer, digamos, a un 50. Unos puntos, 50. Punto y comenta. Esta es la manera de ingresar a los atributos de, de los cuales prácticamente se está, están diciendo, se ha creado este objeto. Naranja, y así puedo hacer, por ejemplo, yo creo otro, digo, producto, digamos, lima. Así se va a llamar. Es otro objeto. Entonces, sigo a lima, digo acá lima, y apunto, entonces no. Vamos a establecer acá, igual a, en este caso, lima. Ya, entonces acá, punto y coma, y vengo acá lima, punto precio. No sé, establece acá, digamos, a uno, uno veinte, digamos. Ya, entonces, a partir de ahora, vamos a ver justamente el manejo de este tipo de estructuras. Puedo crear otras estructuras, sí. Podemos establecer, porque ya se nos va acabando prácticamente en esta, en esta hora. Ya, ya, por ejemplo, estructuras, persona. Ya, establezco acá, y bueno, dos elementos, por ejemplo, inter, CI. Ya, y digamos, string, string, digamos, nombre, sí. Ya, en este caso, por ejemplo, en base a, voy a seguir estableciendo acá, al curso. No más, simplemente basándome en el curso. Ya, yo tengo, por ejemplo, a Joseph, a Mateo, a Diego, digamos, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos establezco, voy estableciendo acá, por ejemplo, digo, persona, ya, voy a instanciar, digo, Diego, por ejemplo. Ya, entonces, así llega un objeto. Entonces, Diego, ya, Diego, punto, le digo, entonces, ya me establece, ¿no? Pueden crear varias estructuras. Entonces, le digo, CI, en este caso, digo, uno, tres. Ya, punto y coma, entonces, digo, Diego, punto, estableciendo nombre. Entonces, igual, vamos a hacer Diego. Ya, entonces, este tipo de, ya, de estructura me permite manejar un conjunto de diferentes, por ejemplo, un conjunto de atributos de diferentes tipos de datos, facilitándome, prácticamente, en el proceso. Ahora, hasta aquí, lo que hemos visto, imagínense, que si yo manejo la estructura, persona, y tengo que, prácticamente, pues, cargar de todo el curso, por ejemplo, José y su nombre, pues, va a tener que hacer, digamos, 23 instanciaciones, ¿no? Diego, José, María, y, bueno, acá, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos manejar para N personas, estableciendo, prácticamente, tomando en cuenta este tipo de estructura. Ya, se va a convertir, prácticamente, en lo siguiente para nosotros ahora. Sí, se va a ir almacenando así, ¿no? Sí, la fila se va almacenando. Ya no necesito hacer en cada, cada, por decirlo acá, cada celda era un vector, una matriz, dependía. Ahora se va almacenando así, ¿no? Entonces, ya la estructura de la clase vamos a guardar, vamos a almacenar de esta manera. Bien, quedamos acá, no estoy dando ninguna práctica, ya, pero sí, digamos, ya voy lanzando esta parte de, del inicio de nuestro proyecto, y más que tienen que hacer ustedes la parte del criptado, por eso no estoy plasmando una tarea, sino un concepto inicial de qué es una estructura, ¿ya? Bueno, alguna pregunta, yo creo que los que entran o ingresamos, prácticamente con los que ingresamos a este tema de estructura, no les es difícil, debido a que ellos, ustedes ya manejan prácticamente la parte de desarrollo, y en este caso, plasmado de clase. Porque vamos a entrar a ese tema, por si acaso, cómo se crea una clase, cómo se hace constructores, cómo se hacen los guetes, cómo se hacen los setters también acá. Hasta aquí alguna pregunta, y si no, quedamos acá, porque van a partir de su próxima clase. Dime, dime, ahí estoy, te estoy escuchando, alguien levantó. Dime, Juan Francisco, dime. Disculpe, dinero, era sobre la práctica que nos dejó. ¿Del encriptado? No, 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 nos dejó uno de cadenas. Ah, sí, 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 que tal, ¿cómo estás cayendo? Sí, quería preguntar, es que usted tiene unos problemas, y no quiero poder acabar para las ocho, y que ahorita les preguntar si se puede expandir la fecha. ¿Por qué? Pues no han hecho. Vamos, Chico, ¿entonces? Sí, sí, va a ser con mis asuntos. Ya, vamos a, vamos a extender hasta el día, hasta el miércoles, ¿ya? Ok. Pero va a ser hasta, hasta el mediodía. Máximo. Ok, muchas gracias. Muy bien, ya, muy bien, entonces, yo enseguida voy a extender eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Bien, que vayan repasando, no repasando, sino que vayan viendo el código de hoy día, y vayan viendo el libro, por favor. Es bien importante este texto. Ya, es, nos ayuda bastante, vayan un poquito viendo, y bueno, ven, si hay preguntas, ustedes me dicen, ¿ya? Que les vaya muy bien. Hasta luego, hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Se cuida mucho, se cuida mucho. Hasta luego.